Música Viene de un país valenciano, viene de Valencia, que trabaja en la que creemos es la única concejalía de la agricultura huerta que hay en capitales de la provincia de Vista. Música Trabaja en la residuía de pueblos de Valencia, que sale en un proceso de planificación hacia la promoción de la actividad y el espacio horario, bueno, a contar cuál es su margen por el camino y en qué punto están en este planteamiento de planificación. Vamos un poco mal de tiempo, pero como vamos a comer de plática, me imagino que luego lo haremos juntos y va a ser algo rápido. Si a nadie le importaba, haremos 10-15 minutos más en el tema de las preguntas al final, para que podamos recuperar una médica rética. ¿A ello? ¿Se ha hablado? Vale, pues entonces libre. ¿Un parámetro? Pues, muchas gracias a la organización por invitarme. Intentaré contar rápidamente un poco desde esa sección dentro de una concejalía del Ayuntamiento de Valencia, que no existía con anterioridad, que se crea en 2015, septiembre de 2015, pues un poco lo que estamos planteando. Yo voy a hacer un poco como repositorio ahí de las cosas que estamos formulando. Veréis que hay algunas que son claramente municipales y otras que seguramente son un poco más ambiciosas, pero que queremos estar ahí presentes porque nos parecen estratégicas. Algunas de las líneas que hay impuestas en marcha ya están utilizándose en realidad y otras, pues, todavía están en la fase esa de conciencia, lo que decía Ríder, de la Corte 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 de la Corte. No estamos a ver si somos capaces de ponerlas en marcha. Bien, pues esta concejalía tiene la estructura administrativa del siguiente, está dentro de también con ministra social, etcétera, etcétera, y está dentro de un servicio que se llama Pueblos de Valencia, porque la ciudad de Valencia, en su territorio municipal, en un momento dado absorbió 13 entidades, un parque más, pero que actualmente consideran, si no, más no ser, en ese estatuto, porque al final la ministra de Valencia son considerados barrios, pero se les da la categoría de Pueblos, el alcalde o alcaldesa que no es elegido democráticamente, sino que es una alcaldía de la decera de la ciudad que nombramos, estamos fallando en una sección específica que se llama Agricultura y Horta, que cuenta con un técnico municipal, que soy yo, un jefe de sección, que soy jefe y CEO, porque no hay nadie más detrás, una auxilia de la administrativa, súper eficiente y súper capaz, sin la cual no puedo evitar nada, y un presupuesto aproximado de 120.000. Esto es todo el momento para que nos estaremos situando en lo que es. De nosotros depende también el Consejo Agrario Municipal, que viene de esta figura que viene de las damas agrarias municipales y que es un organismo autónomo municipal que sigue manteniendo, no recuerdas, ser rurales, un agrónomo y que es ocupar. La vigilancia rural tiene un servicio de media fila de asesoramiento, por lo menos nominalmente, aunque no funcione. Un posto agrario, luego contaré lo que es y de dónde vienen. Que gestionan los puertos municipales que existen allí en el municipio también. Bien, no hago la introducción del territorio porque entiendo que todo el mundo se sitúa más o menos en Valencia, en su realidad histórica, en toda una comarca que se llama así misma Serocamola Huerta, y con una realidad productiva, histórica, con toda una cultura asociada a ella que ha llegado en estos últimos años, sufriendo un proceso que en casi todos los grandes ciudades, de valor social, económico, de reconocimiento... ¿Desde dónde nos planteamos este plan de acción? De ahí partimos, de la vida alimentaria, agroecología, economía social y solidaria, que pretendemos impulsar procesos de transición local a agroecología. Es decir, estamos en un punto en el que ponemos a caminar con un horizonte, no llegaremos mañana, pero hay que definirlos, digamos, por menos las voluntades. Bueno, trabajando con conceptos como equidad, recuperación, autogestión, solidaridad, etc., porque sí que pensamos que, yo estoy convencido de que hay que, necesariamente hacer un cambio de parámetro, venimos de la competitividad, venimos del productivismo y tal, y hay que empezar a poner en valor que se pueden hacer las cosas, de otra perspectiva, y eso, está bien decirlo, y hacerlo, y ponerlo en un país así. Bueno, documentos de referencia que complementan un poco la visión de San Marco Teórico, ya son nombrados aquí algunos, hay más, la Carta con la Sobrenía Alimentaria de Nuestro Ante desde nuestros municipios, la Carta de la Agricultura Perugana de Política Alimentaria de Miran, que va a iniciar en octubre de 2015, la Carta de Principios de la Economía Social y Sobren. Cuando empezamos a elaborar este plan, planteamos una serie de retos, digamos así, de problemas que nuestro medio rural y nuestro sistema productivo alimentario tenían. Por una ruptura generacional, nosotros es un fenómeno mundial, la población que se dedica a la arquitectura normalmente va envejeciendo, la media de la gente que se ocupa en estos momentos del campo está ya casi pasando la barrera de la rada de fuminación, porque hay un montón de reglidades que son productivas pero que no son, digamos, formalmente no están asociadas en el mundo del trabajo sino a otras reglidades, de que se cubra y sigue habiendo la cita, etc. Las dificultades, otra de los retos es superar las dificultades para hacer rentables las iniciativas económicas de pequeña escala, ¿no? Toda una arquitectura parece que se piensa para una escala súper potente y en este mundo globalizado y tal, tenemos que competir con hacer las superficies más grandes, más eficiente, más intensivas y tal. Dentro de estas dificultades se identifica la carrera formativa, es que hay para la pequeña producción de información, la falta de identificación de criterios de calidad por parte del consumo, ¿no? Y esto no es capaz de, muchas veces, se hace nombre que hay una tendencia, ¿no? a identificar los productos con valor, con identidad en el territorio, etc. La verdad es que la gran dinámica del consumo sigue obviando las características que fallan más allá de la imagen y del proyecto. ¿Vale? La carencia de iniciativas de impulso adaptadas a las escalas producidas de la administración o la homogeneidad de la producción. La huerta de Valencia, aunque ahora tiene un aviso y una vocación claramente cortico, la voy a estar recuperando, ha pasado por producir cereal, por producir liña, por producir... Estaba plantada, algún tiempo estaba plantada de moreras para la producción de la seda, que en un momento la ciudad de Valencia fue muy potente en ese sentido. Al final, la huerta, su espacio productivo ha ido cambiando en cuanto a qué se dedicaba, lo que se ha mantenido es esa capacidad productiva, ese parcelario, esas redes de riego, etc. Es lo que le han dado. Se adapta a aquello que, digamos, demanda. Otro reto es la inseguridad del agricultor y de la producción y de la agricultura, ante otros sectores. Eso ha sido claro con todo el boom de la construcción, pero también con la industria, con los espacios de ocio, etc. Como comentaba, ¿no? La construcción desde la planificación territorial de lo no urbanizable es ese terreno de reserva que ya pensaremos lo que hacemos en su momento, ¿no? Y eso pone a la agricultura en desventaja respecto a todo lo mismo. Y después, carencias de infraestructuras y servicios específicos para la agricultura. que no había ninguna... Ahí estaba ese Consejo Agrario Municipal, de la vigilancia, de los permisos que quema, etc. Pero no ha habido ese pensar las políticas municipales de la agricultura. Bueno, pues con esos retos se trazan siete líneas de actuación que vienen con sus programas y con sus actuaciones. Concretas, yo ahora lo que voy a hacer es lanzarme ahí un poco a lo luego a ir a regresar. Espero que me dé tiempo. No me va a dar tiempo a ir explicando así en profundidad cada una, pero, bueno, yo qué sé, si luego tenemos un espacio también de alguien que interesa sobre conocer en profundidad alguna de ellas, pues yo pararé un poco más sobre las que tenemos algo más adelantado. Redonar la licita, no sé nada, no me gustan nada las presentaciones. Se han dicho que en Holanda hay un partido que es antipoporpo y todo lo así. Estoy bastante negado para estas cosas. Intentaré sufrirlo de alguna manera con las licitas y estas no sé lo posible. Favorecer el recambio internacional, pues hay un programa de apoyo a las nuevas iniciativas y al cambio de orientación de las acciones existentes para hacer modelos productivos con una mayor carga de responsabilidad ambiental y social. Y, pues ahí estamos trabajando con una generación de un banco de tierras y en este momento estamos redactando, a punto de poner en posición pública, una ordenanza que le dé amparo con muchísimas limitaciones. Hay todo un temazo si dentro de ahí no acabamos, pero ahí estamos. El itinerario formativo en la ciudad de Valencia, en el municipio de Valencia, el itinerario formativo del sector primario o agroalimentario está fraccionado. No hay... dentro de la formación profesional, por ejemplo, lo que encuentras con una ECEP básica que después no tiene continuidad en ciclos medios para pasar a los superiores. El superior está territorialmente... no hay... por ejemplo, Valencia es una ciudad marítima y por la cruzera. No hay nada relativo en el sector de pesquero, hay una ayuda para usted, total, ¿no? Y bueno, no corresponde de impunidad a los competentes, al ayuntamiento, pero sí que tiene los medios y puede, de alguna manera, ir influyendo. Y ahí estamos colaborando en un plan estratégico de la formación profesional con la Consellería de Educación para ver si vamos ordenando todo eso un poco y le vamos dando una... 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 ¿vale? Siguiente, un video de empresas agrícolas, ¿eh? Todo ello con todas las ideas de esto del emprendimiento, de los start-ups y la no sé qué... Y todos sabemos, esos ecosistemas de... de emprendeduría y tal... Y bueno, nosotros queremos poner en marcha, estamos ya lanzando unas experiencias piloto... Un video de empresas agrícolas o agroalimentarias y estamos... eh... vendiéndole la moda e intentando forzar que sea... el mercado mayorista de Valencia, de Capalencia, eh... el mercado y ayuntamiento, quien acoja, por lo menos en las infraestructuras, eh... una parte de... 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 de eso, ¿no? Y después, lanzar el impósito agrícola municipal, que se ha ido antes como una de las opciones que tenía el conseller Garín en sus competencias, el... del medioevo de la acumulación de grano para arreglar unas épocas de escasez, del precio y tal... Bueno, de aquello, no vamos a entrar al cómo, llega... Eso se va desmontando, acaba transformándose en un montante, en un monto económico... que, en el caso de Valencia, acaba gestionando el... el... el consejo... el consejo agrario... y... que se... eh... transforma en... eh... una... no vamos a... eh... un... un... un dinero... un... depositado en un banco que se puede... eh... eh... poner a disposición de agricultores de... 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 agricultores del municipio... sin avales, más que ser productor primario, con un bajo interés, y que puede ser... Eso, en estos momentos, eh... los servicios políticos y económicos del... del ayuntamiento, han dicho que... realmente no hay conferencias en agricultura, ni menos hacer... eh... préstamos y tal... de manera que está... bloqueado... y estamos viendo de qué manera... porque lo que os han dicho es... eso... por lo que estáis en una obra... eh... agricultura... son unos 200.000 euros... no es... eh... vamos... una... 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 una garantía... relativamente importante para esa figura de... 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 microcrédios, pero totalmente... eh... insignificante para lo que sería una... 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 una infraestructura agrícola, digamos, un canal, un museo, o algo así, ¿no? Y estamos, pues, intentando... eh... 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 luchar contra esa... contra esa... y... 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 y la identificación del agricultor de la agricultura con materiales del ecosistema que eso realmente empieza a calar y empezar a dignificar un poco la profesión que está... Madre yo de mayo quiero ser agricultora como tú, si conseguimos eso se oiría en las casas, en lo que nos gustaría que se diga. Y también como públicos objetivos diferentes, como la educación básica en el consumo para que también la gente empiece a interesarse por el origen de esos productos que sean productos kilométricos o no, si tienen una especie de identidad, si va asociada a un cierto territorio, etc. Bien, otra línea de trabajo es para hacer la gobernanza del sistema alimentario municipal. Ahí, aparte, eso lo dice el tanto de mirar, que lo firmó este reacción por el señor alcalde, pero un consejado fue allí y lo firmó. Por lo tanto, es un compromiso de que hay que llevarlo adelante. Trabajo en red nos parece básico para eso. Trabajar con otras ciudades europeas que tienen una agricultura peruana de características similares nos parece fundamental. Estamos con la Fundación, entre tantos, intentando impulsar una red europea y estatal por la agroecología. Una cosa básica concreta. Todo el tema de la agricultura periobana a nivel europeo nos parece una oportunidad que hay que intentar, digamos, ponerle peso en esa otra visión un poco más mediterránea de la agricultura periobana como una cuestión productiva, no evidentemente un espacio de negocio, de contacto con la naturaleza. Sí, eso también, pero es que las realidades que tenemos aquí, la amparan a otras muchas cosas, son diferentes. Tenemos unas puertas históricas tradicionales, recuerdo muchas ciudades, que corren en valor más allá de que la gente pueda salir un fin de semana a darse un pasito. Y después, pues, una estrategia de coordinación e intercambio de experiencias en la administración y la conozca desde dentro. Una de las dinámicas más nefastas que hay es que cada uno, al final, acaba convirtiendo un pequeño río de detalles en cada espacio, digamos, administrativo que tiene. Y cada uno parece que es el único o la única que puede hacer cosas y la coordinación funciona fatal. Y eso hay que empezar a darle la vuelta y, bueno, algunas cositas estamos haciendo con eso. Pero, pues, es bastante, es bastante. Aboyan las actividades impulsadas desde la sociedad civil, los sistemas participativos de garantía. Por ejemplo, ya hemos incluido en algunos tiegos de condiciones de comedores, en este caso los albergues juveniles, que los sistemas participativos de garantía sirvan como aval para la calidad o la responsabilidad ambiental de estos productos, que es ambos, los productos, características de sensibilidad ambiental, se podrán justificar con el sello del Comité Regulador de Agricultura Ecológica en la Comunidad Valenciana, y, por ejemplo, el sistema participativo de garantía, por ejemplo, o para acceder a determinados mercados, o determinados, pues, se está poniendo marcha de sol y etc. Y, después, pues, dar apoyo al asesoramiento a todas las iniciativas de gestión vecinal de territorios productivos para el producto del asesoramiento, que es como una patita básica de que la sociedad civil se empodere, se implique y tome parte en las generaciones de políticas y acciones del campo alimentario. Promoción de la participación en la definición y ejecución de las políticas públicas alimentarias. Constitución del Consejo Alimentario Municipal. En estos momentos hemos hecho la primera fase del proceso participativo para definir qué modelo del Consejo Alimentario Municipal se quiere para la ciudad. Hemos colaborado en la edición de una guía sobre los consejos alimentarios municipales, que ahora, después, traigo algunos compradores y quién esté interesado y se puede llevar. Estalucimiento de un plan de evaluación y seguimiento y sistema de indicadores de este propio plan, como fortalecer que la sociedad pueda hacer seguimiento claro y directo. La campaña de la sensibilización ciudadana, sobre temas relacionados con la nutrición, la gastronomía, la actividad de los productos agroalimentarios, etc. Y la generación de procesos de dinamización agropeorífica local en los territorios municipales, como una manera de hacer política real sobre el territorio y con la gente que realmente, al final, tiene que ser el objeto de esas políticas. Es decir, bajar al territorio, en concreto, a los agricultores de la gente que vive en el territorio rural, a preguntarle y a comunicarle qué es lo que estamos haciendo. Pensamos que hay que sobrepasar esas cuestiones de la representatividad, de los indicadores que tienen su espacio y que tienen su interrupción, pero que muchas veces no acaban de llegar a representar realmente los intereses de gente concreta en lugares concretos. Hay puesta en marcha alguna iniciativa puntual muy satisfactoria, porque al final recoge realmente cuáles son las inquietudes de la gente que está en el territorio. Y para mí es una estrategia clara desde la conceptualidad de empezar a aplicar las políticas de esa manera. Baja, dialoga, pregunta, comunica, y a partir de ahí define con la propia gente qué es para sus prioridades. Por lo tanto, sus prioridades es que paso por un camino de un único sentido, que es un camino agrícola, donde papás y mamás, por las mañanas y por las tardes, utilizan para llevar a sus niños y niñas al cole para ahorrarse dos semáforos. Me bloquean el camino, se me bajan del coche y me montan unos bollones enormes y yo cada mañana que voy a trabajar tengo que discutir con alguien como una placa que ir al camino de uso exclusivo agrícola o ciclista. Y por lo menos cuando pase, cuando me tenga que cojar un tractor para con ese señor y yo, ¿tú no has leído la placa que hay al principio? Porque si no tengo esa placa, no tengo ningún argumento, ¿no? Y dices, ¡cacalla! Quiero decir, son cosas, pero si no empezamos por ahí, ¿por dónde queremos empezar? Porque contarle una minonga de canales cortos de comunicación y de comercialización no sé que quién no sabe si iba a entenderse y vista como si iba un cáncer de lo compartido. Bueno, que no me da tipo. Generación y mejora de sistema de información multisectorial. Un banco de investigadores y investigadores sobre la huerta a la academia y a recogerla de... Aquí se llamará a los toros en los primeros dinámicos, el amillicho ese va a llevarlo del ramán. Ya está bien, la academia tiene unos procesos endogámicos que no revierten después de una manera clara hacia la sociedad. Hay que empezar a decirles que son una parte del sector público y que se deben a la sociedad. Está muy bien las grandes líneas de investigación de alto nivel, pero de alguna manera hay que buscar la vuelta a la sociedad. Se nos ocurrió esa idea, hemos empezado a trabajar. Es muy difícil, cada departamento, cada universidad quiere... Yo te lo hago, yo te lo monto, pero luego... Pero y los demás, bueno, es difícil. O sea, si pasa en la administración, por lo menos hay que estar en la universidad y en los centros de investigación pasan muchos. La elaboración de una Diablusión del Sistema Alimentario Municipal ha sido encargada a través de un contrato a una organización... Esto es CERAI, que yo creo que lo conoce mucho, que es de estudios de arquitectura internacional. Junto con el proceso de dinamización del concepto alimentario, como vamos a empezar a poner en marcha el concepto alimentario, vamos a empezar a elaborar información objetiva para que sea una herramienta de trabajo donde se posee en marcha. La generación de un observatorio local de precios agrícolas, estamos ahí a ver si somos capaces de recoger todas las mil fuentes que hay de recogida de precios y hacer una visión un poco más local. Y la colaboración configurable de observación y recogida de información participativa. Pues ahí estamos trabajando también con una organización social que se llama Perlorta, que es una organización local que ha trabajado desde hace mucho tiempo en la defensa del territorio agrícola. Y han creado un observatorio ciudadano de la huerta, tiene una plataforma informática de recogida de datos y lo que hacen es que se apadrina. Allí el territorio agrícola está dividido por partidas y entonces lo que se hacen son salidas de reconocimiento del terreno, donde se observan desde infraestructuras, tipos de cultivos, estados de los caminos, posibles agresiones, fauna, flora, etc. Y todo eso, a través de un sistema informático muy chulo, se va completando toda una base de datos sobre el territorio. Es como la administración seguramente no tiene capacidad, no la tenemos, los datos que hay estadísticos son que la última revisión catastral, que si los miras, esto no tiene nada que ver con la realidad, ni en ningún momento cuando se recogieron, bueno, pues hay que darle agilidad y hay herramientas para hacerlo con la sociedad. Mejor de la rentabilidad de la producción agrícola lo da. Los programas y la presentación de la producción y de los mercados, bueno, hay una apuesta por apoyar parte de esa cultura exportadora que hay, que sea un poquito más antinatrógica, tenemos unos sistemas ferroviarios que no se utilizan de nada, para eso hay que dar violencia ahí. Hay un montón de productos y de cultivos que no se utilizan, al final el sector agrícola productivo allí es muy de patata, cebolla, chufa, que es un cultivo de bachata muy rico, Sota Caballero de Río, tres melones y sandías en verano, cuando alguien te viene a decir que es el tercer año, que digamos que no coge la cosecha porque no se la pagan y digo no, pues el primer año lo sentí contigo, segundo también, pero es que ya estoy empezando a reaccionar, en fin, hay que estar a diversificar un poquito, no ha sido siempre así, siempre así que se plantea lo mismo, vamos a buscar otras cosas, en el ayuno hay una cooperativa productiva en uno de los pueblos del sur, de la lujera, que está especializada en la comercialización de verdura oriental, les va de la muerte, de la muerte, sirven a todos los principales consumidores de Europa, verduras específicas, de las que necesitan los restaurantes orientales y no tienen una programación de cultivo maravilloso, bueno, hay que estar bien para ponerse ahí las piedras, ¿no? Las variedades locales hipotradiccionales, es una que ya hay un nicho que se jara, toda una biodiversidad cultivada que se está perdiendo y que tal, y que eso, aparte de la identidad al producto, etcétera, etcétera, los usos lúdicos y turísticos del espacio, eso aparece en todos los manuales, como que es, bueno, magnífico para complementar las reglas agrícolas, bueno, nosotros pensamos que puede ser, una gatita, algo que ayude, pero hay mucho peligro también, el peligro de que, digamos, capital externo a la agricultura, apropiándose de infraestructuras y tal, del territorio, y que después eso no revierta ni genere riqueza con el resto del territorio. Eso ya pasa, la típica gran minería, gran construcción, tal, que alguien compra, piense, hace un saldo de bodas y banquetes, que luego a lo largo del tiempo, que acaba ocupando un campo para hacer un abarcamiento, luego no sé qué, y generalmente luego ni compra un producto de allí, genera problemas de movilidad, genera problemas de gestión de residuos, etcétera. Hay un estudio que se presentará en breve con posibles, digamos, estrategias a seguir para modular eso. Visibilización de las características de calidad del producto, ahí hay una oportunidad muy clara de aliarse con la restauración local, de proximidad y de calidad, en estos momentos todo el mundo respecto de la gastronomía y tal, en la tele, los concursos y tal, hay que subirse ahí rápidamente, que es un ser cachepa, y empezar a decirle a la gente que si son referentes culturales, sociales y no sé qué. Al final, cuando te explican su plato, te están diciendo que estos guisantes son de pico y no sé qué, pues que tú, como restaurante pequeño, también lo puedes hacer, porque es fácil, y tú, como chef de tu cocina, también deberías preocuparte por esas cosas, ¿no? Y así que... Pero haciendo una marca de producto de la huerta, eso no es una competencia estrictamente municipal, porque la huerta es comarca, pero sí que queríamos empezar a poner en marcha eso desde la ciudad, para, digamos, poner eso a disposición de la comarca. Estamos trabajando con una marca conceta, que es Tira de Contar. La Tira de Contar es una figura histórica del derecho de los agricultores de la huerta de Valencia a vender en la ciudad directamente sus productos, que ha pasado por muchas tesituras y que actualmente tiene una nave específica dentro de Mercavalencia y que abastece a la ciudad. Pero esos productos, cuando están en el comercio, en el pequeño comercio, o incluso en los mercados municipales, no están identificados de ninguna manera. Están al lado de otros, sin ninguna... El típico, una yin pasa mucho, imagino que aquí también, el pequeño comercio alimentario, está enfrentado en un 80% por la población indopakistaní y la gente de categoría, que están súper organizados... Pero, no sé, ponemos unos tomates que han comprado ahí en Mercavalencia, directamente al productor, al lado de unos tomates que han comprado a los mayoristas y no te lo identifican. Pero igual que ellos, con las repradistas de los mercados, así que hay que cambiar esa dinámica. Aparte, nos parece muy chulo y muy bonito que una comunidad migrante sea tenida en cuenta, no como usuario de servicios sociales, sino como agente económico de Twitter, que solo hay que reconocérselo y hay que ponerle un valor y ayudarles a ponerle un valor también su negocio y para ver qué hacer. Acuerdos con las denominaciones de origen. Hay tres denominaciones de gente que tiene la palabra valencia, la de la chupa, otra la del arroz y otra la del vino. Nos parece fundamental empezar a ponerlas en valor. Después aparecerá por ahí algo relativo a los actos protocolarios municipales. Puede ser que cuando se brinda, como no sé qué, se brinde con, pues igual con champán o lo que sea. Debe brindar con horchaza, con pongo de naranja y decir por qué se está haciendo eso. Hay que empezar a visibilitar esas entidades de los gobiernos locales. Si no se hace, si en lo simbólico no somos capaces de empezar a poner todas esas cosas en marcha, pues la gente no lo va bien. Que queramos no lo a ver. El momento de los canales portos de comercialización, pues las barreras normativas, no son competencias municipales, pero sí que hemos estado impulsando ahí para que Sanidad haga algunos cambios y de hecho se está haciendo para buscar una orden específica que contemple los pequeños productores y productores transformadores en medio rural, que actualmente si haces cien botes de mermelada en un placer en el campo te piden declaración de interés comunitario, como si fuera la ERO, que por ahí hay una nave de... Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que se están moviendo. Las plataformas de venta directa municipal, lo de las tiras de contacto que os he contado antes para Mercavalencia, existe también, se figura, para los mercados de distrito, pero los mercados municipales, solo estaba funcionando una en un mercado completo, en el cabañal, con muy buena aceptación por parte de los vendedores de ERO, porque decía, el día que hay tira de contacto, el día que hay unos productos salen de fuera, tiene más gente y nos van a mejorar todos, hemos puesto en marcha una pequeña experiencia piloto en otro mercado más pequeñito y más céntrico, bueno, si alguien está interesado yo, vamos a ver los problemas, pero vamos, vamos para ahí. Apoyo a la pequeña transformación, y en el fomento de los obradores polivalentes de uso colectivo, nos parece fundamental que se creen infraestructuras en el que es municipal, que sean capaces de dar amparo a las pequeñas iniciativas en la gente que hay de transformación de producto, que no tengas que hacer todo el... Haz un registro sanitario para la cocina de mi casa, que algún valiente Iván lo ha conseguido, pero que eso, vamos, eso es el... Atraxía en el desierto más tarde a la hora, enfrentarte a un veterinario o veterinario, tengo mi cariño, que le está sacando hasta la... De poner una infraestructura que sea un sucolectivo, que le permita hacer pequeñas transformaciones y tener un registro sanitario de esa... de esa... Cinco minutos, Juan, ¿eh? Eh... 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 Bueno, a ver... Eh... 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 Promoción de la... Eh... 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 Es que estos son... Eh... Esto es de... Eh... Es de guía, ¿no? Pero por ejemplo, sí que deciros que... Hemos puesto control biológico de plagas, pues hemos... ¡Emos llegado a un acuerdo de una ins ejercción ecologista de la... de la zona... Eh... Para, eh... Poner en marcha una experiencia piloto de seguimiento de, eh... de los murciélagos, como, eh... como controladores de plagas, de barrenadores, tanto del arroz como de la... Como de la... con el tema de la paja del arroz, no me paso porque si no no me llevo al final, pero vaya, que hace referenciar la deficiente ambiental en la actividad agroalimentaria. Inclusiva y responsable socialmente, de la visión de género, de trabajar con población en riesgo en situación de exclusión social, el rechazo alimentario, cómo gestionarlo. Con compra pública, evidentemente, como en todas las cosas, lo primero que hay que hacer es que la administración con sus propias dinámicas tiene que dejar a mover eso. Hemos hecho un estudio sobre cómo está la compra pública en el nivel municipal, hemos empezado a introducir unos cambios en los griegos de licitación, con muchas dificultades sobre todo por los colegios porque hay una situación muy complicada y si no lo haces bien, si no haces un acompañamiento, puedes fracasar totalmente. Si lo conozcas, sabe que los comedores escolares son un tema muy delicado, pero que evidentemente hay que empezar a transitar y acompañar todos esos procesos. Lo que decía antes de los protocolos municipales. Planificación territorial a nivel municipal, a nivel social municipal y con la observación y vigilancia de las oportunidades y de la situación del territorio. Hago un breve resumen. En estos momentos, en la huerta de Valencia, como territorio histórico productivo, está siendo objeto de una ley específica y de un plan de acción territorial, que es una figura de ordenación que permite condicionar el planeamiento urbanístico municipal a nivel de territorio urbano y no urbanizable. Y bueno, hay grandes dificultades, grandes riesgos, pero eso es una cosa básica. Para lo que decíamos antes de que la agricultura sea la última actividad a tener que hacer en el norte. Hay que empezar a fijar el territorio agrícola. Ahí está toda la organización de la gente de los parques agrarios, también la gente de Intervegas, que está planteando cómo llevar esas figuras de protección por el carácter agrícola agrícola al planeamiento, o sea, a las leyes estatales, a la ley de suelo y tal. Lo tenemos que conseguir para nuestros terrenos productivos más característicos y más estratégicos, una protección equiparable a las zonas naturales, a las figuras de protección. Bueno, pues yo lo veo así, porque mientras tanto los parques agrarios y todo esto no dejan de ser también especiales, que al final, bueno, pues pueden ir abriendo después y desmontarte lo que acabas de montar, ¿no? Mejora de las infraestructuras del patrimonio de servicios y los recursos obligados a la actividad agraria, sobre el agua, sobre la materia orgánica, sobre el patrimonio agrícola específico. Pues estamos poniendo en marcha varias cosas, sobre todo donde tiene una zona del territorio que regala como una infraestructura de riego municipal, ¿vale? Que es la zona de Franks-Marchap y este más, que justamente coincide con la zona más degradada de la huerta municipal. Porque, bueno, pues era una publicación que se desmontó, se quita los guardas, la ordenanza que la regulaba es del año 31, no se ha actualizado. Y bueno, es una pequeña pregunta que hemos de darle la vuelta, ¿vale? Ya estoy fuera del tiempo, ¿no? Bueno, del Consejo de Río Municipal no os voy a decir todo lo que hay, pero son, digamos, funciones que tienen encomendadas que deberían desarrollar. Vale, también estamos un poco con la línea de los parques agrícolas intentando, digamos, hacer las necesidades de servicios que tienen los servicios agricultores, que nos parece básicos, y el tema de la movilidad, que ahora todo el mundo quiere venir a pasear a la huerta. Y, pues eso, los caminos de la huerta son un espacio productivo y tienen un uso profesional y nosotros han de ser compatibles y han de ser compatibilizables. No vale a que, venga, todos a conocer la huerta, ¿vale? Y, ¿no? Y los señores que están allí trabajando, que se apartan de la Valencia. Y después, pesca. Pues es un municipio de Valencia, tiene pesca marítima y pesca continental. Tiene una realidad ahí muy folclorizada, ¿vale? Todos nuestros imaginarios está el Valle Ibebe de aquí, la Valle Ibebe de aquí, la Valle Ibebe de aquí, no sé qué. Tocamos mil receptas gastronómicas alrededor de Betán. Pero después, la realidad es que la pesca continental, por ejemplo, pues el estado de la huerta es lamentable. No hay nadie que consumir ese pescado porque, pues, somos conscientes de lo que hay allí, de años ya en la industria perdiendo. Lo exportan todo a Italia, que les encanta. Y, bueno, pero hay que empezar a darle la vuelta. Tenemos también una costadilla de pescadores marítimas, que está rinconada. Puedes imaginarse, porque pasan por allí la Copa América, la Fórmula 1, no sé qué. Estos están allí, en un rincón, están a punto de echarse al mar. Cuando vas a decirles algo, bueno, que queda ya, ¿no? Bueno, pero hay que empezar, por lo menos, a visibilitar el papel que tienen, los recursos que hay, y entrar, al menos, sobre la mesa, en un discurso. Pero, por los problemas, pues, qué, 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 qué. Y ya les pasamos. ¡Gracias!